George Borsky es un distinguido periodista norteamericano que tiene casi 100 años y continúa escribiendo muy bien. Me envía todas las semanas sus artículos y son excelentes. El de hoy se titula en español El combate por el alma y la mente americanas y no tiene desperdicio. Y aclara que él no es el único que está preocupado por el tema. Jimmy Carter afirmó en New York Times hace poco que temo por nuestra democracia. Es decir, no sabe si la democracia sobrevivirá. Borsky tampoco lo sabe. Muy joven, peleó en la Segunda Guerra Mundial y ve con dolor que unas personas con mentalidad nazi, encabezadas por Donald Trump, se estén apoderando del país. Niegan la victoria de Biden. Biden supuestamente ganó gracias a un fraude. Creencias compartidas por la mitad de los republicanos impiden que los afroamericanos y los latinos voten. Borsky también permiten que haya más almas que gente por una interpretación arbitraria de la Segunda Enmienda y devalúan insensiblemente el peso de las instituciones democráticas. Borsky termina con una nota de humor. Piensa que no está todo perdido cuando la madre de todos los trumpistas vinculada a Fox News, como es Ann Coulter, tras insultar a Trump, afirma que su imagen se irá desvaneciendo como la de Sarah Payne. Ojalá que eso suceda, pero la última encuesta, la de Mike Loughlin y asociados, por un 5% le da la victoria a Trump en una hipotética revancha con Biden en el 2024.